En estas fiestas desde Instituto Superior Pinos de Anchorena y Vicente López deseamos a toda nuestra comunidad, estudiantes, docentes, proveedores, vecinos, lo mejor, lo mejor para este año que se inicia y que obviamente deseamos y agradecemos también todos los gestos que han tenido con nosotros, todo el vínculo que hemos podido experimentar en conjunto y también comentar que estamos conscientes de que tenemos que ir siempre por algo más, estamos incorporando a nuestra oferta educativa nuevas carreras como son las tecnicaturas en radiología, en cardiología, en acompañamiento terapéutico y cursos de postítulos en distintas áreas como emergencias para la salud, cuidados neonatales y cuidados intensivos. Así que nos encuentra un 2024 lleno de desafíos y con muchas ganas de hacer y obviamente de poder aportar y recibir el aporte de la comunidad.